TVUNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. En los albores del cine mexicano, la revolución fue un tema recurrente. Podemos mencionar particularmente tres películas que el director veracruzano Fernando de Fuentes filmó en los años 30, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Son tres miradas al conflicto armado que constituyen un valioso testimonio sobre la primera revolución social del siglo XX. A la edad de 20 años, Fernando de Fuentes, nacido en Veracruz en 1894, quería ser poeta e incluso ganó un concurso literario. En 1914, se involucró con el movimiento constitucionalista y vivió de cerca la revolución, tanto en la realidad como en el cine, ya que a fines de los años 20, trabajó como exhibidor. En 1931, fue asistente de Antonio Moreno durante la filmación de la película Santa. Al año siguiente, debutó como director y su carrera se afianzó con las tres películas sobre la revolución mexicana, que dirigió entre 1933 y 1935. Por el acertado manejo del lenguaje cinematográfico y la eficaz dirección de actores, en los años siguientes se convertiría en una de las grandes figuras de la cinematografía mexicana. Se graba Maravillas y Cruciales de la Filmoteca, programa 9, trilogía de Fernando de Fuentes, charla con Andrés de Luna, bloque 1. Para hablar de esta trilogía, nos acompaña esta noche el escritor Andrés de Luna, que desde hace años se ha ocupado de investigar y escribir sobre el cine y la revolución mexicana. Andrés, buenas noches, gracias por acompañarnos a esta serie, Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Pues gracias a ti, Rafa, por invitarme a este programa, Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Muchas gracias. No, al contrario, Andrés. Oye, bueno, primero lo que quiero mencionar, tú has escrito de muchos temas. Muchos, a lo mejor, demasiado. Todos sabemos que uno de tus temas es el erotismo, pero uno de los temas en el cual has incidido mucho es la revolución mexicana. Tienes este libro, que pues ya es un clásico, La Batalla y la Sombra, sobre el cine y la revolución mexicana, un estudio sobre Martín Luis Guzmán, que también es bastante interesante. Y recientemente, Bellas Artes publicó este libro muy bonito, por cierto, con una imagen de allá en el Rancho Grande, un cine revolucionado, que habla sobre, de 1910 a 1950. Pero aquí hay un texto extraordinario tuyo, entre la violencia y el olvido. Vámonos con Pancho Villa. Bueno, pues es un texto que me encargaron ahí de la Filmoteca y de Bellas Artes. Y realmente, pues lo hice con mucho gusto, porque me parece que es la gran película del cine mexicano. Me parece que no ha habido una película equivalente en todos estos años que tiene el cine nacional, de hacer una película que se compare con eso, sobre todo en términos propositivos, me parece que es la película que inventa la modernidad en el cine mexicano y que a partir de ahí, pues hace una serie de reflexiones muy interesantes. A tal punto que, bueno, fue mutilada de pronto, no sabemos si por el director o por las autoridades cinematográficas de ese momento en México o por quién. Pero realmente, pues la película se tiene que pasar completa con este final alternativo, que realmente me parece que es el final que le corresponde a esta película, pero que en muchos casos las copias no tienen este final. De hecho, tú también mencionas en el texto que esta película es sin duda la cinta más crítica del cine nacional. Fernando de Fuentes ya había tenido problemas con la censura cuando filma El prisionero 13. Sí. Este final también en donde resulta que el coronel que manda a fusilar a su hijo, pues todo es producto de un sueño alcohólico, ¿no? Sí. Claro, pero fíjate que ese detalle es el que cambia la película, porque me parece que la película no es mala, me parece que es una película muy bien hecha, muy bien articulada y que sin embargo ese final como que no tiene mayor sentido en términos de lo que estaba contando Fernando de Fuentes. Me parece que es un final muy convencional, muy dentro del melodrama y que además altera completamente una, pues un proceso que estaba haciendo Fernando de Fuentes que era muy interesante, porque ahí Alfredo del Diestro está muy bien como este general alcohólico y demás y bueno, pues me parece que aquí la película se deforma con ese final espantoso del sueño alcohólico, ¿no? Que se despierta después de tomar quizá cuantas cosas y bueno, pues me parece lamentable ese final. Pero de ahí en fuera me parece que es una película que vale la pena como la primera parte de la trilogía de la revolución de Fernando de Fuentes. Sin embargo, El Compadre Mendoza, la segunda película, se vuelve prácticamente un clásico instantáneo y sobre todo esta visión tan siniestra y tan acomodaticia de la sociedad y sobre todo de la gente en el poder a través de estos cuadros, de estos, sí, de estos cuadros que van cambiando es tremenda, ¿no? Realmente es muy fuerte. Sí, es una novela magnífica de Mauricio Magdaleno, me parece que está muy por encima de Daniel, generalmente de toda la obra de Mauricio Magdaleno y que además Fernando de Fuentes adaptó muy bien, lo adaptó muy bien porque sobre todo era una época un poco conflictiva o muy conflictiva en términos de la política mexicana y contar esto en la pantalla pues me parecía que era bastante arriesgado, pero que vista en la actualidad me parece que es una película muy notable, sobre todo por esta criada sordomuda que puede perfectamente leer los labios del general Carrancista que le está ofreciendo la traición al compadre Mendoza. La revolución fue una serie de traiciones a pesar de lo que logró positivo la revolución, porque logró muchas cosas positivas, pero realmente el sentido que tuvo político la revolución fue una serie de traiciones impresionantes que además estaban en la película y que eso pues es indudable. Ahí aparece la traición como el elemento fundamental de toda la cinta y bueno, pues esta cosa de cambiar los cuadros según llegara el caudillo, que las fuerzas del caudillo que llegara, pues era tremendo también eso. Claro, y es una situación muy irónica, pero al mismo tiempo nos habla justamente de la manera en que opera el poder dentro de esa clandestinidad y que siempre sale a la luz a final de cuentas. Claro, porque finalmente aquí lo que está en juego, en el fondo de todo, es la amistad entre el zapatista y el compadre Mendoza, que es lo que justamente se va a traicionar. Que el zapatista es Antonio Refrausto. Antonio Refrausto, está muy bien también, ahí está excelente. Y que Frausto a su vez es el Tiburcio Maya en Vámonos con Pancho Villa. Exactamente, sí, sí. Y que bueno, la trilogía me parece que es impresionante porque realmente marca muchas de las cosas que después no se van a poder hacer en el cine mexicano y que ahí la crítica está muy bien llevada. Me parece que es una crítica exacta. Si analizamos las películas sobre la revolución mexicana, el tono es totalmente diferente. Totalmente. Y cada vez se va volviendo como más anecdótico en cuanto a la cuestión de las batallas, de las luchas. Y las historias son historias entre el humor negro, la violencia, la comedia y muy interesados en la cuestión de las batallas. En cambio aquí las batallas que se libran son batallas personales, son batallas internas, son batallas morales. Eso creo que es lo que da el tono distinto y la inteligencia de un realizador como Fernando de Fuentes. Claro, desde luego. Además, bueno, no solamente eso, sino que, por ejemplo, Ismael Rodríguez también mete a Martín Luis Guzmán ahí, que Martín Luis Guzmán le ha dado mucha vergüenza aparecer como un personaje de Ismael Rodríguez en esas condiciones en que lo hizo, ¿no? Exactamente, claro. Incluso las películas que hace el indio sobre la revolución están más centrados en una cuestión melodramática y romántica. O sea, va más por ahí el tono, ya sea Las Abandonadas, Flor Silvestre, ¿no? La misma Enamorada, por ejemplo. También, bueno, es una película... Que es una joya y es extraordinaria. Está muy bien, pero realmente no es una película sobre la revolución exactamente. Sí. Es una película que toma un tema revolucionario, pero que lo trata de otra forma. Sí, y en cambio Fernando de Fuentes, pues se puede decir que es el primer director moderno del cine nacional. Claro. Fernando de Fuentes fue un maestro del cine y que me parece que las grandes películas que hizo, las hizo en la trilogía de la revolución, aunque después fue un director bastante eficaz, un director que podía filmar casi lo que fuera, con mucha tolerancia y con mucho sentido cinematográfico y que eso es lo que le da la permanencia a él dentro de la historia del cine mexicano. No solamente leyó La revolución, sino que la filmó extraordinariamente bien y que, bueno, pues las películas ahí quedan. Me parece que son las grandes películas del cine mexicano, por lo menos el compadre Mendoza y vámonos con Pancho Villa. No, sí, por supuesto, Andrés. Vamos a regresar en unos minutos para concentrarnos un poco más en Vámonos con Pancho Villa, que en efecto yo creo que es de estas enormes películas y que además tiene esta particularidad de ese final alternativo que es terrible y que es brutal. Pero en un momento regresamos. Tanto en el cine documental como en la ficción, la revolución mexicana ha sido un tema recurrente. Y sin duda, esas tres películas de Fernando de Fuentes son el testimonio de una época fundamental del cine mexicano y una manera de minar y abordar el conflicto. Siga con nosotros en Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. ¡Vamos! ¡Vive! ¿Dónde? ¿Dónde son las ejecuciones? Corral, señor presidente. ¿En el corral? ¡En el corral! ¡En el corral! ¡Áganse! ¡Áganse! ¡Invágenes! ¡Macho! ¡Hijo mío! ¿Qué he hecho? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Entonces no es cierto, no es cierto que, que maté a mi propio hijo. O al horrible. De las escenas intimistas del melodrama, a las secuencias épicas de batalla, de los hombres que cabalgan sudorosos entre el polvo de Vámonos con Pancho Villa, a las miradas que esconden secretos de los personajes del compadre Mendoza, el cine de Fernando de Fuentes tiene una gran fuerza dramática. Y lo mismo nos muestra el fondo histórico de la Revolución Mexicana con una mirada crítica, que las contradicciones de los hombres en situaciones complejas. Se graba Maravillas y Cruciales de la Filmoteca, programa 9, trilogía de Fernando de Fuentes, charla con Andrés de Luna. Bloque 2. Fernando de Fuentes está considerado uno de los directores más importantes de la cinematografía mexicana. Sus historias y personajes pueden tener una fuerza devastadora, aunque algunas veces, tal vez para complacer a los productores, tuvo que hacer ciertas concesiones en el final de sus películas. Estábamos hablando justo de estos finales, sobre todo el de Vámonos con Pancho Villa, y recordando también que la película de La Sombra del Caudillo y Vámonos con Pancho Villa, yo creo que son las dos grandes películas sobre la traición y sobre la traición en el poder, ¿no? Claro. Sí, bueno, me parece que ahí el final, que en muchos casos está recortado, o que no lo incluyen en las copias, pues me parece que la UNAM hizo una muy buena versión de la trilogía de Fernando de Fuentes, porque lo incluyó. Y que digitaliza, primero limpia, digitaliza estas películas. Sí, claro. Las lanzan en un DVD ya remasterizado, la Filmoteca de la UNAM, y como tú dices, incluye este doble final, ¿no? Claro, que además es muy bueno el final. Realmente esta idea de que llega Pancho Villa después de que está en una especie de correría ahí a través de diferentes campos, llega donde está Tiburcio Maya, que es el personaje de Antonio Refrausto, y de pronto lo encuentra, y hay un gran encuentro ahí, y él le reclama porque ya no lo llamó para que siguiera combatiendo, y de pronto lo invitan a comer, come como bestia, según se dice ahí en la película, en esta parte de la película. Y después, cuando sale Tiburcio a ver qué pasaba ahí, de pronto se oyen dos balazos y resulta que Villa mató a la hija y a la esposa de Tiburcio Maya. Y bueno, todo esto constituye gran parte de lo que era Pancho Villa. Pancho Villa era un hombre rústico, rural, que era un héroe, porque es un héroe de la Revolución Mexicana, pero realmente eso no le quitaba que fuera rústico y brutal. Y me parece que aquí está retratado en toda la extensión de lo que era Pancho Villa. Me parece que ahí no hay limitaciones, que Fernando de Fuentes lo retrató tal cual era. Y bueno, pues al final, cuando Pancho Villa le dice al niño, vámonos con Pancho Villa, pues el niño ya no le queda más que subirse, porque mató, Fierro mató a Tiburcio Maya cuando trató de matar a Villa. No, es que realmente es un final brutal. Es un final impresionante, impresionante. Y además hay una crítica muy feroz hacia Villa, primero desde el anterior final, el final original comercial, que es este momento en el que Tiburcio Maya está cerca de estos vagones de trenes, entonces, y le pide Pancho Villa que queme los cuerpos que ya están infectados por la viruela. Y él incluso hasta ni siquiera quiere acercarse a él, ¿no? Exactamente, sí. Hay así como este temor. Entonces vemos a un Villa pues cobarde hasta cierto punto y dando esta orden que al mismo, a este personaje que primero se suma a la revolución muy entusiasmado con su grupo de amigos, los Leones de San Pablo. Sí. Y quedan felices a la contienda, pero que al final se dan cuenta de que el conflicto bélico, que la guerra es el peor de los horrores, ¿no? Sí, desde luego. Sí, ahí aparece, el final era muy bueno ese primero, era muy bueno también, pero realmente el otro final es contundente, realmente se no deja ninguna duda. Y el personaje además no está fuera de la oicidad, simplemente que todos estos altibajos que tiene el personaje son parte de lo que tiene cualquier héroe. Y que además aquí curiosamente el personaje lo interpreta Domingo Soler, que es otro de los grandes actores del cine nacional. Sí, claro, desde luego. Que quizá a lo mejor uno pudiera pensar que está un poco por abajo de Fernando o de Andrés, que son dioses, pero no. O sea, los tres tienen una altura inconmensurable, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, en realidad ninguno tiene la altura, la ironía, la brutalidad que tiene el personaje que hizo Domingo Soler, ¿no? Claro, tan solo hay una escena que me parece genial cuando le llevan, le dicen que va a ir otra banda, otra banda que consiguieron ahí en la batalla. Y entonces Villa les dice, pues ya tenemos una, fusílenla, fusílenla la otra, ¿no? Fíjate que ahorita que estaba pensando que por ahí de los años 70, 80, se puso de moda este cine antibélico y se hablaba mucho de estas películas que criticaban justamente los conflictos armados. Pienso en dos películas que son como muy trascendentales, una de ellas, bueno, Johnny tomó su fusil, la de Dalton Trumbo y la de Gallipoli, de Peter Byer, que con un Mel Gibson muy, muy jovencito. Y lo que sucede con los personajes de Mel Gibson en Galipoli es un poco, bueno, no es un poco, es casi lo mismo que ocurre con los personajes de los Leones de San Pablo. O sea, son dos jovencitos que entran a la guerra, en ese caso era la Primera Guerra Mundial, muy entusiasmados y se dan cuenta de las traiciones que están a su alrededor y que los personajes que mueven los hilos en el poder y que ellos no son más que peones, ¿no? En un tablero de ajedrez. Claro, todas estas películas que han hecho de alguna manera un espejo de todas estas violencias, realmente habla de lo que es terrible la guerra. Y en ese sentido, otra manera más que vemos cómo Fernando de Fuentes fue un director sumamente, no sé si adelantado, por lo menos muy intuitivo, para darse cuenta de todo esto. Y algo que tú apuntaste y que me parece fundamental es que realmente él tuvo una lectura de la revolución única y distinta a todas las demás y es la más cercana, ¿no? Ahora, otro tema y que tiene que ver también ya con la digitalización y del trabajo que hizo la Filmoteca es la fotografía. La fotografía de esta película es extraordinaria y aquí hay dos personajes también esenciales para la parte visual del cine nacional. Por un lado, Jack Draper, que era el fotógrafo, director de fotografía de esta y como tú mencionas, su asistente o operador, que era Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa, más ni menos. Claro, desde luego. Una película impresionante también en imágenes, imágenes realmente sorprendentes, como esta imagen donde Raúl Leanda toma la metralleta que está en poder de los enemigos. Entonces, todo eso lo lograron de manera impresionante. Yo creo que es la primera película moderna en el cine mexicano. Lo repito porque me parece que sí hay que decirlo, Rafa. Claro, y además hay una serie de travelings asombrosos cuando, digamos, todos los villistas van en los caballos y todo esto, las escenas a bordo del tren son realmente notables. Andrés, bueno, para cerrar, quisiera que me comentaras, bueno, qué piensas justamente del trabajo que está haciendo la Filmoteca restaurando este tipo de, como tú dices, obras modernas y fundamentales para el estudio y la visión del cine mexicano contemporáneo. Bueno, me parece que lo que ha hecho con el cine mudo ha sido realmente notable. Me parece que la Filmoteca sigue siendo un organismo fundamental dentro de la industria cinematográfica mexicana porque realmente nos ha puesto, ahora sí que, para que podamos ver estas imágenes que realmente estaban perdidas o que estaban extraviadas o que no sabíamos qué pasaba con ellas y realmente ahora podemos tenerlas y pues con lo mayor claridad posible gracias a los trabajos que hace la Filmoteca. Me parece muy notable todo el trabajo. Andrés, algo que ha sido increíble en todos estos programas es que todos nuestros invitados nos han comentado cosas que no están en ningún lado, que no están en los libros. A pesar de todo el trabajo que ustedes han hecho, hay muchas cosas que ustedes tienen ahí y que nos están ilustrando y dando a la luz y es algo que a mí es lo que me parece fabuloso de este programa. No, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias Andrés. Y bueno, sin duda el rescate que ha hecho la Filmoteca de estas películas es significativo ya que desde hace algunos años están a disposición del público, cada vez más amplio, por supuesto, y es importante conocer la historia que nos ha formado. También es necesario conocer la historia de nuestro cine. Gracias Andrés por haber estado con nosotros en esta emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Gracias Rafa, a ti. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. audiencia del pueblo. Bueno, bueno, ya ves que no me hiciste falta. Ahora sí, te necesito que vamos a una lucha sagrada. Una lucha en que necesito todos los hombres valientes. Tú eras de los míos, de los pueblos. A ver, ¿debería quiere que me vaya con usted, general? Tomás pegado a tu maravilla y tus caballos ya tiene. ¿Madre? ¿Mi hermana? Yo sé que será, general, pero... por mi mujer. Sí, amor, es para ti. ¿Qué? Sí. Glorificando, señor, y el Espíritu llena de vosotros, que me canta la notación. Jerez, no tengas miedo, que no les va a pasar nada. Qué bien, güey, aquí. Ya comió, general. Que mi mujer le sirva un taquito. Ándate, como siempre a usted es el amo. Anda, mujer, muévete. Pase usted por aquí, mi general, siéntese. Muchas gracias. Muchas gracias. Si puestas, faintes oídos. Seguimos las tres pruebasis de arriba. Y en unстраjo un palco puesta. Demos gracias a Dios que nos da de comer. Niña. ¡Répate! ¡Eh, no me tengas miedo! ¿Cuántos años tiene? Nueve. Nueve. ¿Tienes razón, Dulce? ¿Cómo vas a abandonarla? ¿O no puedes abandonarla? ¿Tienes miedo de que pasen hambre? Que pasen frío, ¿verdad? Ya me haces falta. Te necesito. Te necesito. Ven acá. Fija, fija, fija. ¡Vamos! Ya no tienes nadie por fin quedarte. Ya no necesitas, Pancho. Oye, agarra tu carabina. ¡Vámonos! Ándale. 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 ¡Vámonos! Vámonos. Quién es el deseo? No, mi general. ¡A mí! ¡A matarme a mí! ¡Dibujeme a matar a Fancho Villa! Papá... ¿A ahora qué vas a hacer? ¡Gol! 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 ¡A mi papá! La Filmoteca de la UNAM difunde las quimeras colectivas y los sueños de quienes han hecho nuestro cine. No se pierda la siguiente emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM y síganos en nuestras redes sociales. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!